Una vez más nos encontramos en una noche de la Expo Sur Chetumal 2012 y en este día se presentarán un grupo muy norteño ellos son los cadetes de Linares acompáñame y disfrutemos juntos de todos estos corridos que el día de hoy ellos nos van a presentar ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal el recibimiento del público? El público sí contesta bien, parece que sí recuerdan las canciones de Cadetes de Linares porque cuando las canciones no son escuchadas cuando la gente no sabe qué es, pues llega y se va pero aquí no, aquí se ve que toda la gente se reunió y se quedó al contrario, toda la gente que estaba por allá, veímos que se arrimaron y sí les gusta la música y las estaban recordando de Cadetes de Linares por lo poco que pude entenderle son sus penas igual que la mía porque yo crecí supe de verte sin pensar en que me olvidaría Cuéntanos también muchachos, ¿cuáles fueron los inicios de Cadetes de Linares? ¿Cuántos años tiene esta agrupación? Mira, esta agrupación tiene aproximadamente arriba de 40 años y se ha conservado la tradición esta es una leyenda que nosotros continuamos de nuestros antecedentes de atrás pero tenemos que seguir dando el toque que se merece Cadetes de Linares, es una leyenda y con respeto le damos el gusto al público Yo he vivido, vivido en los palenques Entre ferias, mi gallo, mi febrera Fue mi padre un gallo muy valiente Pues del grupo queremos grabar unas canciones inéditas tenemos más o menos unas 4 o 5 canciones inéditas y queremos darlas a conocer a la gente Ya las tenemos montadas, ya las tenemos estudiadas Ya nomás nos falta más o menos ¿Qué será? Tenemos la fecha del viernes Unos 15 días hacemos la grabación Sí, para allá en las presentaciones es darles a conocer estas nuevas canciones Sí, queremos sacar algo nuevo Queremos, aparte de lo que ya está hecho Ya saben que aquí tres tumbas que no hay novedad, el carrito Todo eso ya lo conocen Entonces, a veces la gente quiere algo nuevo algo nuevo para que sea novedad una novedad positiva que les guste y es lo que nosotros estamos tratando de meter canciones al estilo de Cajetes de Linares pero canciones inéditas Vengo a decirle a la que no me supone ¡Venirle a su alma! ¡Venirle a su alma! ¡Venirle a su alma! ¡Venirle a su alma! Y al amor ya va a abandonar ¡Venirle a su alma! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!